Briana, buenos días. Está corroncante. Ya, está con fiebre. ¿Tienen el termómetro? Bueno, mañana también hizo fiebre. Ah, también hizo fiebre. Sí, también hizo fiebre. Tienen que probarle dieta, pues. Más que destroza comida. Yo ya se le he dejado la destroza. No, por eso te digo, más que destroza comida. ¿Cuántas calorías tiene una destroza? Jorge. ¿Un frasco de dextroza un litro? ¿Te acuerdas? No te acuerdas. Noemí, ¿cuántas calorías tiene un frasco de dextroza? ¿Por qué tiene 200 calorías? O sea, ¿por qué dices que tiene 200 calorías? Ah, lo sabes de memoria ya, ok. Decirle. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero le... O sea, el 100% de dextroza, el 100% de mil, hay 50 árabes de micosa. Ya. Cada árabes de micosa son 4 kilocalorías. Ajá. Es un 4,5,5. Claro. Hay cosas que se aprenden de memoria, pero cuando lo aprenden de memoria puede pasar varias cosas. Uno que no sepas explicar, uno que no sepas explicar y si te sacan de ese escenario, después no vas a poder saber, ¿no? Porque, ponte, si te preguntan, destroza el 10%, lo multiplico por 2, puede ser, pero dudas. Entonces, no, pues, en cambio, si sabes que una destroza el 5%, como lo ha dicho Karola, tiene 5 gramos en 100 cc, o en la de tres simple, temáticas elementales. Entonces, en mil, que es un frasco de dextroza, hay 50 gramos. Y si sabes que un carbohidrato, que es la glucosa o es la dextroza, que es similar, da 4 calorías, multiplica. Puede ser que el aspirin, hay que tomarle becas de la secreción, y gran incultivo, terminando la visita, y chin espert también. Entonces, ¿cuántas calorías tiene? Ya, un Ensure, a mil cc de Ensure, ¿cuántas calorías tiene? Tiene que deber hacerlo a la cantidad de troce que tenga. ¿Sabes que tiene el Ensure? Ya, no es la primera vez que has indicado Ensure. No, tiene aminoácidos también, pero también tiene azúcar. Ya, ¿tiene aminoácidos? Sí. Ya, ¿aminoácidos sueltos o en otra forma? Como proteína. Como proteína, ya. Y tiene carbohidratos. Tiene carbohidratos. Creo que también tiene zinc. ¿Crees que tiene zinc? Cecilia, ¿alguna vez en estos meses que estás en el hospital, ¿Has indicado Ensure o no? No. No. Ya, pero has indicado una dieta entera. Sí. Ya. ¿Cuántas calorías tiene un litro de dieta enteral? Tiene por un mililitro una caloría. Muy bien. O sea, por lo tanto, Mil calorías. Mil calorías. Mil versus doscientos. Obviamente no sabemos si ella va a poder tomar mil siquiera en un día, ¿no? Obviamente no se lo hace pasar. Ahora, no le han indicado mil, sino le han indicado dos mil, ¿no? En veinticuatro horas. O sea, cuatrocientas calorías en veinticuatro horas. Pero si le das siquiera mil en doce horas, que es el día que está despierto, le das más calorías que dos litros. ¿Te falta el aire? ¿Entiendes? Algo que no preveímos, el retiro de una obturación, perdón, de una traqueostomía, habitualmente se hace, o sea, habitualmente, perdón, se hace en una persona que come, ¿no? Porque no tiene ningún problema digestivo, ¿no? El problema de ella es que se lo pasan en infusión, ¿no? Entonces, en un momento ella no entiende o en qué momento le pasa. Se la ha acostumbrado por seis meses a que pase la sonda. O sea, en cualquier momento la dieta. Entonces, en algún momento se puede dormir y nadie puede comer durmiendo. Entonces, en algún momento, o la respiración abdominal, etcétera, puede rejugitar algo y se va a ir, obviamente, a la vía aérea. Entonces, lo que no preveímos fue eso, ¿no? Que durante la alimentación, dos cosas, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Refilia, tú que vas a estar en UCI. Durante la alimentación, en alguien que estamos en retiro de traqueostomía, bueno, en retiro de tubo de traqueostomía, que le vamos a ciclar el CAF, porque si esto pasaba, o llegaba a pasar, no? Ya se dormía y pasaba la dieta, el tubo estaba tapado. Pero si rejugitaba, no iba a ir a la vía aérea. Este es el caso, no. Ella tiene que estar despierta, consciente, en general. Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar eso? Poder amarrar un plato durante la alimentación. Claro, exacto. Para que no quiera vía aérea. ¿Y la otra posibilidad? Y una última posibilidad. Es poco factible, ¿no? Porque ¿en cuánto tiempo le pasa o programan? No, en 20 horas no, porque... O sea, a ella no le traen los 2.000 de una sol, no tiene sentido. ¿Le traen cuánto a ella? ¿Ah? 900. 900. 900. ¿Ya? ¿Cuánto está programado para ella? Ella está programado, yo no sé cuánto se dice por hora. No. Si tú no programas la dieta por hora, tú programas la dieta, lamentablemente es algo que no se incide, ¿no? Se asume que lo saben, pero no lo saben. Y lamentablemente muchos asistentes tampoco lo saben. ¿No debe programar la dieta de qué forma? En tomas sería. En tomas, ya, ok. La divides en tomas. Pero para dividir en tomas, ¿cómo lo tienes que programar? Antes. Claro. Piensen en simple, no pienso en... Exacto, volumen total, dependiendo del volumen total, habitualmente estamos acostumbrados a comer 3 veces al día. Vamos a decir tu programa en 5 veces. Ya no lo van a hacer en 5 veces. 6, peor. Pero tú bien bonito lo vas a escribir, ¿no? Y vas a reportar, ¿no? Programa dieta, programa en la UCI más abundo. Bueno, quizá en la UCI sí, porque son una enfermera por cada dos pacientes. Quizá ahí sí es, que sean más meticulosos. Acá es poco probable. Pero no, 3 tomas, o sea, trata de acostumbrarte a que sean 3 tomas. Bueno, tú lo programas acá por infusión, 250 cc por hora. Teóricamente, ¿cuánto volumen le has programado? Total, ¿no? Volumen total, estamos refiriendo. Claro, porque la indicación de volumen total es de 1.500. 2.500, ok. Entonces, si le programas 250 cc por hora, teóricamente, 10 horas. O sea, según esto, tú le estás programando infusión continua durante 10 horas. Durante el día. Que comienza ni siquiera a 8 y media, mira. Aunque ella ya no está con sonda. No me acuerdo, creo que sí, ¿no? Cuando pasamos visita, ya estaba pasando la 10. También depende de la hora que le pasa. Exacto, también, ¿no? Depende de la hora que le pasa. Y no es que apenas lo dejan, no empiezo a pasar. Entonces, en esas 10 horas, sobre todo, ella es poco probable que esté despierta, alerta, todo el tiempo. Ella está tranquila, viernes y sábado, cuando estuvo curada. Y quizá estimulada, ¿no? Para que no se duerme. Acá, cuando tú programas en 10 horas, pero supuestamente, si empiezas a las 9 o más tarde, terminarás a las 7, que es el turno de la enfermedad del día. Entonces, si comienzas a las 10 o a las 11, la enfermedad del turno siguiente no te va a aceptar, ¿no? Pues, oye, la dieta ya debería estar pasando. Entonces, ¿qué puedes asumir que va a ser la enfermedad? No, no, mi término. ¿Qué le va a pasar más rápido? Exacto, le va a pasar más rápido. Y al pasarle más rápido, ¿qué puede ocurrir? ¿Puedo pasar mucho volumen? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si el estómago se llena más rápido de volumen, contra tu voluntad. Porque habitualmente, cuando nosotros ingerimos, a veces por sed, pero a un cierto punto, ¿no? A veces inclusive, rejurgitas y ahí para. Un mecanismo de defensa. Pero si tú estás con una zona, esto está pasando, y ni siquiera gravedad, está pasando con fuerza, con una bomba de infusión. Entonces, yo siento que me estoy atorando, pero esto sigue pasando. Estoy hasta acá con el estómago, sigo pasando, pues va a pasar lo de ayer. Y ojo, ¿no? Ahora aumentándole otra cosa que se ve respecto a hace una semana. ¿Qué cosa es? De lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tema estamos hablando? Nutrición, ya, entonces. ¿A qué me refiero? Que se ve. Claro, porque la parte incrementada del volumen, es que se ha evidenciado que yo estaba más, más, este, había perdido peso. Había adelgazado, ¿no? Porque le habían disminuido el volumen a cuando. Ella estaba con dos. ¿No estaba con dos. No, no estaba con dos. Y ahora, después de una semana, por lo menos. Sí. ¿Qué ha pasado? Se ve que ha aumentado un poco más acá y... Exacto. Ha aumentado de peso. En una semana, solamente aumentándole el volumen de la dieta. Otra cosa, que simplemente por jalar flecha, hay que darle la dieta por boca lo que se pueda, ¿ya? La dieta entera. Ya no hay que ponerle sondas. Lo que pueda, lo que pueda. Y sobre todo cuando, sobre todo cuando venga a su familia. Claro. Claro, claro. Pero hay que tener paciencia. Ah, ¿le pusieron el termómetro? Ah, sí. Se está con 38 axilas. 38 axilas, ¿verdad? Otra cosa que se pudo haber prevenido, pero bueno, ya está hecho. En la mañana, ¿cómo estaba antes de que se aspire? ¿Sabes? Estaba bien. Tranquila. Sí, estaba tranquila. Estaba tranquila, estaba conversando. Vino con el vino Giovanna. Y la saturé, la apunté, la presión. Estaba muy tranquila. Bueno, voy a encontrarle la frecuencia respiratoria. Hay pelu, una placa también. Sí, ya se le ha facturado. 18. Está, 18. Empezó de facturar 91. ¿Y está recibiendo el antibiótico? Sí. ¿Está fijado? Sí. Ayer fue esta boca cuando le pasaron la primera dosis. Yo le di la receta ayer a Giovanna para que lo... Recibió su última dosis de chatasímex, la medicina 6 y la maniaca. Ya. Quería anemonía aspirativa. De todas maneras, voy a descartar. Ahora, obviamente, mientras tenga oxígeno, no se puede tapar el... No se puede obturar, ¿no? Cuando ocurre el evento, se aspiró, se le saturó y estaba obturando 88. Claro. Se le colocó oxígeno a tío 30. Entonces llegaba a tío 95. Ahorita está con tío 26. Sí, tiene que quedar con oxígeno, probablemente unos 5 días. Sí, porque tiene frecuencia respiratoria baja, ¿no? Ah, este, ella tenía dolor. Déjenle paracetamol también, ¿no? Pero horario, dieta por... Sí, está por... Por boca a tolerancia, ¿no? No colocare, no colocar fonda nasoástica.